Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Acuario de mi vida, acuario de mi corazón, abre tu mente y tu espíritu creativo, más que todo señora, de este signo, usted tiene que ser un poco más innovadora, más cambiante, veo como negocios por tu propia cuenta van a ser muy buenos, dale forma a todo esto, hay una mala vibra dentro de la casa, por eso es que vas a buscar como un cambio, hay una mala vibra como un espíritu ahí que está dentro de la casa y que se escuchan pasos y cosas así, de este signo hay mucha creencia espiritual y más que todo porque se le pega todo lo negativo, sincérate con la vida, hay viajes, hay alegría, nuevas alianzas, vas a concretar ciertas circunstancias que tienen que ver con un pago, hay problemas en la salud que vas a superar, conflictos con una pareja o con terceras personas, no te lleves del corazón, no te lleves de la duda, cuidado que los nervios se pueden ver afectados últimamente, vas a tener que utilizar técnicas de relación, tranquilizarte, un hecho curioso y ese hecho curioso puede ver con un accidente automovilístico o una caída, tú sabes que podemos hablar lo positivo pero también lo negativo y hay que ver porque esto es advertencia, es una advertencia espiritual para que te quites eso y salgas bien de esa situación, cuidado con escalera, desforzarte demasiado y levantar peso que te vayan a estar afectando últimamente tu parte musculatoria, tu parte muscular, ahí lo diríamos que la parte musculatoria, todo lo que tiene que ver con articulaciones, hueso, músculo, tensión, hay que revisarse y no hacer grandes esfuerzos, ya te lo dije, ¿verdad? Y bueno señora, llegó el momento de mostrar... La televisión más abierta que nunca.